Amigos y amigas que me ven a través del canal El Mochilero, hoy me encuentro en un bonito lugar turístico rodeado de árboles y en esta oportunidad me acompaña mi amigo Álvaro Alexander Torres, Álvaro y también me acompaña Henry, Álvaro ¿para dónde vamos hoy? Para la Cueva de Mamachepa, un lugar hermoso y turístico para todas las personas que quieran visitar este hermoso lugar de Lucerna o Cotepeque A solamente dos kilómetros y medio de lo que es el casco de Lucerna hasta esta zona, vamos para la Cueva de Mamachepa Así que les invitamos a que nos vean lo que es esta aventura que hoy vamos a tener ¿Ya? Bueno, en esta oportunidad quiero agradecer a nuestro amigo guía Álvaro y también a Henry, gracias en primer lugar porque hemos llegado a la misión cumplida Hemos caminado pues una hora y fracción de minutos desde Lucerna y coméntenos, ¿dónde estamos ahorita Álvaro? Bueno, ahorita nos encontramos aproximadamente dentro ya de las fuentes naturales de agua de la Cueva de Mamachepa de Lucerna o Cotepeque Un lugar que es muy hermoso por su diversidad ya sea en árboles y en muchas otras áreas culturales que se pueden observar Le hacemos la invitación a todas las personas que los miran durante y en este medio tan excelente que es fantástico Hacerle la invitación a todas las personas que quieran venir a este lugar Es bonito y muy divertido para relajarnos un ratito en este hermoso lugar Alvarito, algo interesante es que hemos caminado y especialmente haciendo senderismo y montañismo Es algo muy bonito, ¿verdad? Y hay adrenalina Es una experiencia muy hermosa Desde que comenzamos el recorrido es una experiencia desde muchas áreas Escalamos, tuvimos experiencias de alfinismo, experiencias de muchas formas Que pasamos durante el camino, el transcurso hacia la Cueva de Mamachepa Ahora, ¿qué te ha parecido la caminata y qué hemos hecho? Tenemos una hora Hermosa, a mí me ha gustado toda la caminata y me ha divertido mucho Qué bueno, son excelentes guías Acá estamos en la poza, ¿ve? Esta es la primera poza que viene a caer durante esta cascada Aquí es la primera poza de la Cueva de Mamachepa Esta agua es la que viene de la cascada De la cascada de Mamachepa Ahora, mi pregunta Se van a preguntar los mochileros ¿Por qué le dicen Mamachepa? Bueno, Mamachepa se le da este nombre porque Hace mucho tiempo vivió una señora Ana que Su nombre era Josefa Pero en realidad su nombre es Le decían Mamachepa Por amor Pero esta señora Se remonta a este nombre más que todo porque ella vivía aquí Y ella hacía muchas formas de embriagamiento Es decir, con granos básicos ella hacía formas de embriagamiento como maíz Entonces ella lograba vender esto y ella hacía dinero Y el dinero, según cuenta la historia también Lo ponía a calentar en las rocas Entonces es una forma muy hermosa de visitar este lugar Gracias al apoyo de nuestro amigo y compañero Juan de García Voy a hacer el senderismo hacia lo que es la cueva de Mamachepa Voy a hacer el senderismo Me va a acompañar Alvarito que es el guía También nuestro amiguito guía Pues acompáñenme Amigos mochileros Que voy a hacer el senderismo Hacia la parte de arriba Los amigos que no se Explican ya la idea Que también tienen que hacer Bastante ejercicio Y subiendo lo que es esta parte de arriba Alvarito Donde la parte de allá está ya la cueva Bueno, vamos nos explicando a nuestro guía Que nos va a dar algunas instrucciones Como de cómo tuvimos esta guía Pues en primer lugar para tener aquí que tenemos Que tenemos claro que tenemos que hacer Bueno, en el aspecto que vamos a lograrlo Principalmente tenemos que agarrarlo de esta raíz De este árbol, de este guayabo Y tenemos que agarrarlo fuertemente de él Y lo que hacemos es que abrazamos al árbol Y entonces ya cuando tenemos que agarrarlo el árbol Agarramos un guión Y digamos que es el mandoso Entonces vamos agarrándolo No sé si me entiende Perfecto, excelente Podemos comenzar con este Bueno, así que este es mi bastón Este bastón siempre lo utilizan los moyes cabos Alvaro Ok Voy a hacer lo que es el acento Como nos dijo a nuestro guía Luego llegamos aquí, ¿verdad? Exactamente Luego abraza el árbol Abra otro árbol Pone un pie en una raíz En una raíz, sí Y hace un guión Y luego hago un guión Hacia arriba Y ya cuando ya está ahí Va siguiendo el transcurso Bueno amigos Estoy subiendo No sé si es esta parte No sé si es que me voy a hacer nada Pero nos voy a lograr Porque si le caigo la quinta Sería como una maleta De maíz Ya estoy aquí amigos Les invito a que suban Y vamos a explorar lo que es la cueva De mamacheta Venga, síganme Vamos Continuamos con el recorrido Amables suscriptores Aunque ustedes no lo crean He subido este senderismo Por varios metros de altura La ruta es llegar A la cueva De mamacheta Chepa Mire Si en la parte de abajo Llegase a caer Hay aproximadamente De aquí para acá Unos 15, 20 metros De altura Porque la cueva Está en aquella parte Y según nos recordaba Y nos hacía una Breve descripción Nuestro guía Álvaro Mamacheta Era una señora Que en paz descanse Y ella tenía Lo que eran Una forma De hacer bebidas alcohólicas Especialmente Con maíz Y que tradicionalmente Se le llama La chicha O la kushush No sé Sinceramente Por qué le pusieron El nombre De mamacheta A esa cueva Pero Vamos ahorita Ahorita vamos a entrar A la cueva Y miren Que acá Es un senderismo Bastante arriesgado Y les invitamos A que Se suscriban Y pues tengan La oportunidad De ser Lo que se llama Turismo local En nuestro país Honduras Y aquí estamos En el municipio De Lucerna O Cotepec Mire Ahorita voy Tomando el Celular Para Entrar Acá Aquí me va A auxiliar Alvarito Para que vean Cómo es Esta cueva Y Vean Amigos Estoy en la cueva Que antes Le dije De Mamacheta Mire Realmente Es impresionante Impresionante Álvaro Realmente Pues Sinceramente Tiene Una profundidad De unos Tres metros Para abajo Y Bueno Voy acá No sé si se ve ahí bien Si no le ponemos el flash Excelente Para que ustedes puedan observar Si verdaderamente Pues Podemos ver De que Se ve Bastante Rocas Y bueno La verdad es que Esto tiene una historia Verdad Y sinceramente Es impresionante Pues Hemos hecho este reportaje Para que ustedes Conozcan Lugares turísticos De nuestro país Honduras Y sobre todo En el occidente De este sector Estoy en la cueva Pues un poco De unas Para arriba Pongámosle Unos 15 a 20 metros Y de largo Una distancia Pues De unos 15 o 10 Algo así Aproximadamente Pero increíble Sobre todo Por la razón De que este Lugar He visitado Y si vemos Ya en la parte de afuera Es Un senderismo O sea Un abismo enorme Donde Pues si llegase a caer Caería A lo que son las pozas Bueno Muchísimas gracias Así que Para mí Ha sido un enorme placer De haber estado aquí Gracias Alvarito Como camarógrafo Gracias a don Fabio Por haberme auxiliado El niño Y sobre todo Pues Suscríbanse Muchas gracias Gracias por ver el video Gracias.